Saludamos en la línea telefónica a Cristóbal Thompson, él es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Cristóbal, ¿cómo le va? Gracias por aceptar esta conversación. Buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Me parece que lo primero que sería interesante es contarle a nuestra audiencia, en estos momentos, México, ¿dónde se encuentra parado? Escuchamos ya parte de lo que explicaba el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero ¿en cuántas pistas estaba trabajando México hoy por hoy para ayudar a encontrar un biológico o un medicamento que haga frente a esta pandemia? Gracias, déjame darte un poco de contexto. Hoy a nivel mundial, y en poco más de seis meses, ya hay 165 vacunas en desarrollo, 26 de ellas en alguna etapa de evaluación clínica, que son tres etapas, y seis en fase 3, que es la última fase, que es una buena noticia. Y de ello, justo la semana pasada, el Cantillabral anunció que una de las compañías de mi, Sanofi, había decidido ser parte de los estudios de la vacuna en fase 3 en México, lo cual es una buena noticia. Y además, en el tema de tratamientos, hay más de 2.500 estudios clínicos relacionados con COVID-19, que son medicamentos que ya estaban en el mercado, y otra es que pudieran tener, y digo pudieran, porque tiene que comprobar algún efecto en mitigar los problemas que genera COVID-19 en pacientes, y de ellos, 43 de ellos están siendo en México, así que México está muy activo, como lo están haciendo todos los países en red mundial, para encontrar soluciones, sin tratamientos, una vacuna, para poder salir de esta pandemia que nos tiene tan preocupados a todos. En este sentido, preguntarle también, sabemos que hay varias instancias, varias instituciones involucradas en estos esfuerzos. ¿Quiénes están participando? Y digamos un poco, ¿cuál es la labor que cada una de estas instituciones están realizando? Mira, hay muchas instituciones en México y en el mundo que están trabajando en desarrollar la vacuna. Primero debo decir que, en un hecho sin precedentes, toda la industria farmacéutica decidió abrir, básicamente en su biblioteca, activos. Esto quiere decir, toda la información y la experiencia acumulada en desarrollo de vacunas anteriores, de Ebola, Sal, el hecho de compartir toda esa información, es la que ha permitido acelerar los procesos de desarrollo de la vacuna. Además de la industria farmacéutica, se han integrado universidades, academia a nivel global, países, grupos como la Fundación B. Melinda Gates, Gaby, Cepi, que son todos estos organismos internacionales. Entonces, la integración de todos ellos es la que ha permitido que podamos acelerar, encontrar una vacuna para poder inmunizarnos todos a nivel global. Entonces, estos son esfuerzos sin precedentes a nivel global, y nos da mucho gusto que México ha sido muy activo, inclusive aportó fondos a Cepi, y como lo dijo el secretario de Obrard, este grupo COVAX, que por lo menos va a asegurar 2.000 millones de dosis se repartió proporcionalmente entre todos los países que han aportado. Creo que son acciones concretas de alto vuelo y de una magnitud nunca antes visto y que va en línea con el tamaño del problema que estamos viviendo. Claro, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con el doctor Cristobal Thompson, él es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación. Doctor, nos acompaña también en esta mesa de trabajo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien también tiene algunas preguntas para usted, doctor. Doctor Thompson, buen día, qué gusto saludarle. Preguntarle si tiene noticias de cuántas instituciones mexicanas habrán de participar en la etapa 3 del ensayo clínico que está llevando a cabo Sanofi, en la que va a participar México, según el anuncio que hiciera el canciller Marcelo Ebrard, y cuántos mexicanos es posible que sean incluidos como participantes en este ensayo clínico. Gracias por la pregunta, doctor. Estoy esperando, no tengo la información exacta ni de los centros de astropacientes, pero en el transcurso del día de mañana, más tarde tendremos la información a detalle para poder compartirla con ustedes y con toda la gente que nos está viendo y escuchando. Pues ojalá y sea un número significativo y particularmente que se puedan incluir muchos grupos vulnerables que sabemos son las personas con mayor riesgo de COVID grave o COVID crítico y bueno que pronto tengamos resultados con éxito, con seguridad y eficacia de este biológico. Creo que esto va a ayudar mucho también para que COFEPRIS como principal agencia regulatoria dé autorización muy pronto para que este biológico esté en México de manera generalizada para la población. De acuerdo con usted, doctor, y esperemos que sea una amplia cantidad de pacientes. Como usted ha dicho, la autoridad regulatoria de México en el mundo juega un papel fundamental, no es solo encontrar la vacuna, sino que poder actualizar información al día a todas las entidades regulatorias para cuando salga y esperemos que haya resultados positivos de la fase 3 en México y en el mundo y que con esa información actualizada las entidades regulatorias puedan evaluar con toda la seriedad la información y si todo está en orden, poder aprobar esa vacuna, que es uno de los pasos importantes. Y también quiero mencionar que el hecho de que una empresa ya está haciendo investigación en México habla de la calidad de nuestras instituciones y nuestros médicos y esto va en línea con algo muy importante. La investigación clínica, nada que se pueda lograr si la industria de innovación no estuviera año con año con una infraestructura muy grande a nivel mundial trabajando en desarrollo de vacunas y de moléculas. La industria invierte anualmente 170 mil millones de dólares anuales. En el caso de México, llegan aproximadamente 300 millones de dólares y ya estamos en conversación con autoridades porque entendemos que hay una gran oportunidad de traer mucha más investigación al país y por lo menos hemos dicho en los siguientes 35 años suplicar esa cifra a casi 600 millones de dólares. Eso trae un impacto, no solo desde el punto de vista de poder tener conocimiento temprano. Estamos en una etapa de conocimiento que va a ayudar a que nuestros científicos tengan tempranamente ese conocimiento y eso va a fortalecer claramente un sector de conocimiento en México que va a traer muchos beneficios de desarrollo futuro. Claro. Doctor Cristóbal Thompson, muy brevemente y por último, y solamente porque me queda la duda, ¿se tienen ya establecidos los criterios para reclutar, si me permite el término, a los mexicanos que participarán en estos ensayos o están por definirse? ¿Cuál será la mecánica? Seguramente a nivel global todos estos estudios ya tienen todos los mecanismos, ya sabemos exactamente qué tipo de pacientes se van a reclutar. Estos son estudios multicéntricos globales y todas las empresas ya tienen definida esa información y con gusto entre hoy y mañana que ya tengan la información, poder acercarles la información. Por eso ya el momento que se diseñó el protocolo, toda esa información por supuesto que ya está consultada y los protocolos además de México están corriendo en muchos países del mundo. Y esa seguridad, una vez más, para haber llegado a fase 3, quiere decir que las fases anteriores salieron exitosamente. Es muy riguroso la calidad que se debe llevar a cabo en estos estudios para asegurar que se resultaba exitoso. Por supuesto que eso sea en beneficio de todos en este mundo del planeta, incluyendo México. Entonces la rigurosidad en la cual se trabajan todos estos estudios clínicos y pasan por entidades regulatorias para tener la aprobación son muy importantes. Y aprovecho para reconocer a todos estos investigadores que año con año trabajan y también a toda la comunidad médica que está en la primera línea de atención a los pacientes. Un gran reconocimiento de parte de todos los estudiadores. Muchas gracias, doctor Cristóbal Thompson. Un gusto haber charlado con usted y esperemos que nos permita de nueva cuenta sostener un nuevo encuentro con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Igualmente. Hasta luego. Es el doctor Cristóbal Thompson. Él es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Acabamos a la pausa y regresamos con más.